Es para mí un gusto saludarlos desde nuestro campus, ubicado al sur de la ciudad de Cali. Hoy hablaremos acerca de la maestría en educación mediada por las TICS. Esta maestría tiene una particularidad y es que es 100% virtual. Está dirigida a docentes y además cuenta con prácticas en aulas de clase. Precisamente me encuentro hoy con Diana Margarita Díaz, directora de la maestría, quien nos contará todo acerca de su programa. No sin antes, los invito a que envíen todas sus preguntas a nuestro Facebook Live y a Webinar para que Diana la responda al final de nuestra charla. Diana, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Yo también. Ah, bueno. Diana, tenemos toda nuestra audiencia que está interesada en conocer acerca de tu maestría. Contémosle por qué es importante esta maestría para un docente. Esta es una maestría que está dirigida esencialmente a docentes, pero también a personas que favorecen procesos educativos. Pueden ser coaches, pueden ser tutores, tutores virtuales. Podría ser alguien que desarrolle procesos comunitarios en educación medioambiental, por ejemplo. Es una maestría en la que los profesores aprenden a diseñar ambientes de aprendizaje mediados por las tecnologías de enseñanza y aprendizaje, por las tecnologías de información y comunicación. Es una maestría en la que se cubren todos los temas inherentes a la educación, a la pedagogía, a la didáctica, pero que además tiene un componente adicional que es el que tiene que ver con la tecnología. Entonces aprenden los profes no solamente a pensar cómo incorporar las tecnologías en el aula, sino también a aprender a usar las tecnologías. Ahí hay mucha cosa nueva por aprender. Diana, pues todos sabemos que las tecnologías de la información y la comunicación hoy por hoy hacen parte de la vida cotidiana. ¿Qué papel juegan esas tecnologías en la educación? Bueno, pues las tecnologías están en todas partes, incluida la vida cotidiana de los estudiantes. Entonces el aprender a utilizar las tecnologías en el aula supone un poco colonizar espacios en los que se mueven los estudiantes. Los estudiantes ya usan las tecnologías, ya las usan para aprender, ya las usan para estudiar, las usan para comunicarse. En la medida en que los docentes se mueven hacia el terreno en el que están los estudiantes pueden ser mejores docentes. Esta es una... La tecnología está en todas partes y hay un montón de herramientas nuevas, muy útiles, que a los docentes y a quienes facilitan procesos de aprendizaje les serviría a conocer para poder interactuar con los estudiantes de una manera distinta. No solamente por lo que implica la interacción con los estudiantes, sino también porque la tecnología no se va a ir y tenemos que aprender a vivir con ella y los docentes necesitan estar al frente de la tecnología, entender cómo funciona y cómo desarrolla los procesos de aprendizaje allá, porque es que ya no tenemos vuelta atrás. Ok, sí, claramente. Diana, yo ahora le contaba a nuestra audiencia que esta es una maestría 100% virtual. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, una maestría 100% virtual quiere decir que no hay que venir a la universidad. Todas las clases son... Tenemos unas aulas de aprendizaje virtuales que son súper modernas, súper tecnológicas, que compiten con las universidades a nivel internacional y las clases son 100% asincrónicas. Es decir, los estudiantes no tienen que conectarse a una hora determinada, sino que pueden conectarse en cualquier horario de trabajo. La maestría está organizada de manera semanal y los estudiantes lo que hacen es que desarrollan trabajo en el tiempo en el que ellos lo necesitan. Entonces, el docente que trabaja por la mañana, pues se conecta por la tarde, y el que trabaja por la tarde se conecta en la mañana, y el que trabaja a todas horas, pues se conecta en la noche. Si hay docentes que viajan, por ejemplo, también en el horario en que ellos necesiten, la tecnología ya va con nosotros a todas partes. Entonces, es 100% virtual, no hay sesiones sincrónicas, es decir, no hay que conectarse a una hora determinada, aunque algunas veces los docentes proponen, bueno, voy a estar conectado a tal hora para explicar algo, y la gente elige si quiere conectarse o no. Diana, la docencia es una profesión en donde nunca se para de estudiar. ¿Cuánto dura la maestría y cuál es la malla curricular? Bueno, esa es una maestría de dos años, se desarrolla en cuatro semestres. La malla curricular tiene varios aspectos, por un lado, como les he explicado ahorita, tiene todo lo que cualquier docente debería saber, es decir, todos los fundamentos de la educación están allí, hay otra serie de cursos que tienen que ver con las herramientas TIC, es decir, que los docentes aprendan a utilizar las herramientas TIC, porque, pues si yo no las he usado, no soy capaz de promover ambientes de aprendizaje mediados por las TIC. Tiene otro componente también que es el que tiene que ver con las didácticas para el desarrollo de las competencias del siglo XXI, digamos, son las competencias que vienen de aquí en adelante, entonces hay unos cursos sobre cómo aprender a usar las herramientas, como proyectados hacia el futuro, y hay otros cursos sobre cómo utilizar las herramientas en el aula, como el diseño de ambientes de aprendizaje. Y hay una serie de cursos también que tienen prácticas aplicadas al aula, digamos, en donde los docentes en ejercicio ponen, o los que facilitan aprendizajes, pues dicen, bueno, voy a utilizar esta tecnología para favorecer este aprendizaje, y voy a ponerlo en práctica, y voy a revisar qué fue lo que hice, y cómo me funcionó y qué cosas puedo mejorar. Entonces, tiene ahí esos componentes. Bueno, Diana, y si alguna persona de nuestra audiencia está interesada en inscribirse ya mismo a la maestría, ¿cuáles son los requisitos? Bueno, para esta maestría lo principal, fundamental, básico es ser profesionales, no necesariamente ser profesionales en áreas de docencia, sino ser profesionales en general. Tenemos muchos casos en donde hay gente que encuentra su vocación, no a los 17 años que termina el colegio, sino que la encuentra después, y toman estas maestrías como una manera de profesionalizarse en el área docente. Entonces, lo primero sería ser profesional. Para la maestría virtual en educación mediada por TIC, tenemos también como requisito que hagan un ensayo en el que expliquen por qué quieren ser parte de la maestría, qué proyectos con tecnología han desarrollado o de los que han tomado parte, y donde explique también por qué son candidatos para esta maestría. Pues hay que llenar unos papeles, digamos, subir la hoja de vida, como unas cuestiones allí, pero todo eso lo encuentran en la página voz de la universidad. Bueno, tenemos que agradecerle a toda la gente que está conectada, viéndonos, que están interesados en la maestría en educación mediada por las TIC. Muchas gracias por vernos. Diana, pues ya para concluir nuestra charla, contémosle a nuestra audiencia por qué estudiar esta maestría en ICESI. Pues esa me parece una pregunta fácil, la verdad. Porque ICESI es una de las tres mejores universidades en Colombia, según las pruebas, a ver prueba en pregrado, porque además tenemos acreditación de alta calidad que nos cubre toda la universidad. Tenemos en la maestría profesores súper preparados, todos con títulos de maestría y doctorado, que están trabajando fuertemente en los diseños de los cursos, en la evaluación, en diseñar ambientes de aprendizaje mediados por TIC, porque en esta maestría el estudiante está aprendiendo a usar la tecnología también como estudiante, el docente que es estudiante. Entonces tenemos un grupo de profesores súper bien preparados, que además es chéverísimo y que se ha estado pensando los cursos, la maestría para que los estudiantes saquen el mejor provecho de ellos. Bueno Diana, con esto terminamos nuestra charla acerca de la maestría en la educación mediada por las TIC. Muchas gracias por acompañarnos, los invitamos a estudiar en ICESI, somos la tercera mejor universidad del país según las pruebas AVERPRO 2017, y somos la primera en Cali. Hasta una próxima ocasión. Gracias. 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 Gracias.